Hola a todos chicos, bienvenidos nuevamente al canal, estamos aquí en un nuevo video Muchísimas gracias por el apoyo del canal, ya somos 3000 suscriptores en el canal Muchísimas gracias por este apoyo, quería terminar el año con 3000 suscriptores, ya lo logramos Y bueno chavos, más que nada agradecerles de antemano los que estuvieron apoyándome ayer en una página de Facebook Los que estuvieron felicitándome en Twitter, los que estuvieron dando like a mis publicaciones de ayer Y bueno, comentarles lo más relevante, que vamos a hacer en el canal Probablemente yo, o sea, quisiera estar muy muy contento por esta fecha, por esta cifra, lo estoy Pero a la vez me siento un poco incómodo, o un poco de vergüenza Resulta que en escuela, unas amigas dieron cuenta de que yo tenía el canal Ok, era un secreto que yo tenía, y pues digamos que mis amigas no son muy, como les explico No son muy comprensivas, todos lo toman a la ligera y resulta que ahora yo creo que ellos me toman como un inmaduro o algo así Bueno, no se borraron ni nada, hasta eso me dieron ánimos Pero, mi, como se dice, con lo que no estoy conforme es que cada que subo un video ellos van a estar viéndolo Y dando sus opiniones y vendo a ver que critican, o sea Y eso es lo que me tiene más con el pendiente Pero, aquí está mi decisión final chavos No me voy de Youtube, no voy a quedar Estaba pensando seriamente en ya no subir videos por la pena, por la vergüenza de que la más gente supiera Y eso, mis papás me dieron ánimos, mi hermano, mis amigos, todos Este, pues sí, voy a seguir en esta plataforma Muchísimas gracias a todos los que están pasándose por este video Sé que si entraron aquí es porque les importa mi decisión Porque son activos en el canal y por todo este tema Bueno, entrando a otro tema chavos Va a haber un stream hoy Sí, hoy en la noche Este, ya como a las Diez y media hora de México Eh Y no sé, o sea, que hora tengan Este, es aquí el GTM-7 Algo así, GTM-7 Es la La hora de México Y pues voy a estar streameando como a las diez y media de la noche Es viernes, este, puedo streamear ya bastante tarde Porque Pues o sea, yo sé que ustedes Muchos pueden pasarse por el stream O sea, porque no hay escuela el sábado O porque no tienen nada que hacer Voy a estar streameando Un poco De Vamos a streamear Estoy Entre si streameo un poco de Cauti Black Ops 3 Zombies O un poco de Far Cry 4 Aunque creo que voy a streamear Sí, lo ideal sería que streamear un poco de Black Ops 3 Vamos a streamear un poco de Black Ops 3 Y si se pone bueno el stream Pues vamos a ver que hacemos De todos modos vamos a estar todos cotorreando Todo normal Les voy a responder esas preguntas Les pueden comentar todo en el Directo Por cierto, que el directo va a ser por Twitch Cuando estemos En directo Voy a subir el El video Aquí a Youtube Avisándoles que estoy en directo Les voy a dejar el link Ahí para que se pasen También Que más les iba a comentar Tenía varios temas O sea, los tengo aquí en la punta de la lengua Pero se me va Bueno chavos Del gameplay de fondo Estamos viendo una partida de dominio Antes de que se me olvide Decirles que estaba jugando aquí Una de mis primeras partidas Esta partida ya es algo vieja Y bueno chavos También Este, quería comentarles Que esta partida Pues ya Ya es vieja Como les respito Pero si era cuando recién Estaba empezando a Saber usar el especialista Escoger una buena clase También Ver que armas eran mejores O sea, antes del parche O sea La cadena 44 También era una Muy, muy buena arma Eh Creo que está Hasta ahorita igual O creo que les subieron algo La verdad que no me he informado Porque tengo tiempo Que no juego COD Tengo como unos 3 días Sin jugar Call of Duty Eh También chavos Comentarles Que por favor Si no Me siguen en Twitter Aquí lo voy a dejar en la descripción Para que me sigan O me agreguen en Facebook personal Ahí es donde hablamos todos Donde hago mis preguntas Donde aviso de los directos Aviso de nuevos videos Miniaturas Todo eso Si eres de mis inscriptores Por favor aquí Te voy a dejar el link Abajo en la descripción Siempre lo dejo Es mi Facebook personal Del canal Obviamente No mi Facebook personal De mi persona Ese no Pero Si te voy a pasar El que es de los suscriptores O sea El Facebook de mi canal Estoy más activo en ese Que ni el mío Bueno También varios puntitos Las preguntas que me han hecho Que voy a dar al especial 3000 Voy a dar mi pack De miniaturas Obviamente no voy a dar El gigante El que llevo dos años Haciéndolo Les voy a dar El que les mostré La vez que dije Que el tutorial de De miniaturas De como hacer miniaturas Es el que voy a subirlo Ya en esta semana Lo van a tener Y el setup Lo van a tener Probablemente Ya mañana Sábado O domingo Más tarde Yo creo que El sábado Porque Ya ando en proceso De ver como voy a acomodar Para grabar Aquí tengo todo ya listo Pero quiero dar un acomodo Para que se vea bonito Como lo tenía antes Yo tengo ocho un cochinero Porque Como me acabo de cambiar De cuarto O sea No tengo todo acomodado Como antes Pero bueno Ya mañana Probablemente tengan El setup Yo se los quiero hacer Sé que ustedes Lo pidieron mucho Pues bueno Es lo que les digo En la página de facebook Hice una votación Y la mayoría de todos Pidieron Que el setup Lo hiciera Por el especial 3000 Y pues bueno Ya ando trabajando en el Ya ando viendo Como lo voy a hacer Y todo eso A ver Que más temas Tenemos pendientes Que más temas Tenemos pendientes Pues en el canal Todo va bien O sea El crecimiento Es bastante Bastante Bueno O sea Lo que yo he visto Es que Es bastante bueno Ah si si cierto Se me olvidaba Voy a hacer Una nueva sección Del canal Que se llama El suscriptor Del mes Exacto Este un suscriptor De que yo vea Que es muy activo En los videos Y todo eso Voy a grabar con el Lo que el Quiera Cualquier cosa O sea Lo que el quiera Si quiere grabar Code Si quiere grabar Minecraft Si quiere grabar Lo que quiera Yo voy a grabar Con él ¿Por qué? Porque es el ganador Suscriptor del mes El suscriptor De este mes Ya lo tengo Es Waterpie Luego me voy a coordinar Con él A ver que grabamos Y pues bueno Chavos Y si recomiendo Estar atentos Al canal O sea Yo Sin ustedes El canal No es nada Obviamente Los suscriptores Son los que crean El canal Son la comunidad Que está aquí Siguiendo los videos Yo soy el creador De contenido Pero ustedes Son los que aprovechan Este contenido Los que ven el contenido Y lo disfrutan Más que nada A mí me gusta Entretenerlos Este probablemente Y escuchan ustedes Que a veces estoy muy flojo Pero me gusta grabar de noche O sea Es que es lo ideal De noche Bostezo ¿Escuchan? Bostezo Pero grabo más a gusto O sea Me sale todo mejor No tengo tanta pena Con mis papás Porque ellos están En el piso arriba Ya dormidos Y yo me quedo abajo O sea Para mí se me facilita Muchísimo más grabar En la noche Además de que es bastante bueno O sea Bastante a gusto O sea A gusto No hay lag No hay nada Esto es en el internet Y pues o sea Esto Es buenísimo Me gusta mucho grabar de noche Me gusta mucho 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 grabar de noche Bueno chavos Ya les hablé mucho del canal Ahora sí Vamos a pasar ya A lo que es El gameplay El gameplay en sí Ahí vamos a recita de 5 Vamos a sacarnos El talón El talón Que aquí si tú lo manejas Por Dios Es Un completo Cheto Así le dicen La mayoría de la gente Ya está haciendo muchos términos Pendejos Yo si les digo Término pendejo Porque cheto Esa madre ¿Qué? Aquí estoy en el mensaje De Astrid Ahí disculpen Pero bueno También Recordarles No sé si se hayan pasado Ya por el canal de Astrid Pero es una chica Una chica gamer Que sube COD Sube GTA Eh Ha estado creciendo Bastante rápido Ya tiene Creo que 1500 suscriptores O más o menos Por ahí 1200 Apenas tiene Creo que un mes Que inició en YouTube Y ya grabamos Uno contra uno Grabamos la campaña Zombie Que de hecho Nos vamos a poner de acuerdo Para grabar mañana Sábado El siguiente capítulo De la serie Eh Por lo cual No la he visto Eh Bueno No he hablado con ella Que es muy diferente Este Le pregunté Cuando íbamos a grabar Y me dijo Que el fin de semana Pero pues Ahora nos hemos puesto de acuerdo Yo vi que también Le dieron mucho apoyo A sus videos con Astrid Y la verdad Se los agradezco O sea que en el canal Estén Agradeciendo bastante La colaboración Que estoy haciendo con ella Y pues a mi me hace sentir bien O sea que en el canal Estén dando un buen recibimiento A ver Vamos a reventar Estos tíos Por aquí Perfecto Van dos La guadaña Creo que en la próxima actualización En esta acaban de subir Creo que le bajaron El daño O no sé que le bajaron Pero La guadaña era Bueno Sigue siendo un Completo Cheto La guadaña O sea Este Mucha gente la usa Por el término este De que Tira rápido las balas Y aquí que hago O sea La estoy cagando Muy feo O sea Antes creo que tenía Más daño Más caencia Ahora creo que le bajaron No sé que le hayan bajado Pero toda la gente Estaba hablando de eso Yo no me informé bien Con lo cual No os puedo traer la información Así como usted Les digo O sea Yo no me desoy mucho De que me enteran mucho De las actualizaciones Sino que hasta allá Después que vi un video De que la excesión Que trae esto Y así En el canal de Ángel La verdad que el canal de Ángel También está muy bueno O sea Yo desde ¿Qué? Desde que empecé en YouTube Si no recuerdo Tengo memoria En YouTube Fue cuando Conocí a Bueno no conocí Conocí su canal Y me suscribí al canal de Ángel Que trae muy buenas noticias Este se cae Que playstation network Se cae cualquier cosa Total No quiero desviar del tema Ya no más Que me queda Pues ya Casi terminó la partida Chavos Yo solo Quiero decirles Y comunicarles Que estoy muy satisfecho Por el contenido Que tengo en el canal Por lo que he logrado Y pues La verdad que sí La verdad que sí Me la ¿Cómo les explico? Bueno La verdad que yo sí Me arrepentí O me sentí Más bien mal Porque Mis compañeros Supieran de esto Pero Como dicen todos Todo para adelante Este Ahí os mandalos A la chingada Todas tus cosas Pero el problema Es que No sé qué hacer Es una broma Chavos Como les dije Al principio del video Obviamente no me voy Voy a seguir Y vengo con el doble De power Con el doble De motivación Como una doble Como esta Para seguir en youtube Y tres el mejor Contenido que a ustedes Les gusta Que yo sé que a ustedes Les gusta muchísimo Mi contenido Yo lo aprecio bastante Que están apoyando Con likes Con comentarios La verdad que me gustaría Que reventaran un montón de likes Voy a pedir un mínimo De un like O sea Sé que podemos llegar A un like O sea No creo que sea tan Tan difícil Bueno si es una gran cifra Es difícil Pero podemos lograrlo No hemos hecho más cosas Hemos logrado Los 100 likes Para el pack de miniaturas Hemos logrado muchas cosas Hemos llegado a los 3000 suscriptores Podemos llegar a un like Yo creo que Sería bastante bien Llegar a un like Ya para que todos vean Que el canal es activo Tenemos suscriptores Que dan Los likes Que propongo Y estará viendo Ahora vamos a sacarnos La guadaña A ver si podemos liquidar La partida Con una doble Se la guadaña Vamos a ver Vamos Bien guadaña Hitmaker Hitmaker Es un headshot Cabrón Es un fucking headshot Ya acabamos la partida Chavos Quedamos Una ver Dame estadísticas Por favor Aquí está la killcam Lo bueno que fue la killcam De nosotros Que fue el headshot De este puto 42 a 17 Ok chavos No es una partida Muy buena Pero o sea Es lo que tenía de fondo Y quería ponérselo A ver si ustedes Que opinaban Pero bueno chavos Esto es todo Espero que les haya gustado El video No olviden dejar Like Y suscribirse Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao Chao